El final feliz de Star y Marco Hola Hola El final del resto de los personajes Ya llegamos Y esto es Alfrely Por allá del 2019 Fueron estrenados los últimos capítulos De la cuarta temporada de Star vs las Fuerzas del Mal Dando por finalizada Una gran serie que muchos fans siguieron A lo largo de 4 años de desarrollo Este final se nos intenta pintar Como uno muy bonito Donde finalmente Star y Marco Pueden estar juntos a pesar de todo Pero si nos ponemos a meditar Todo lo que pasa durante los últimos episodios Resulta que las cosas terminan más turbias De lo que parecen Por si ya se les olvidó Recordemos un poco lo que ocurre Este final comienza con un ataque de parte de Mina Para derrocar a Eclipsa Y destruir a los monstruos de una vez por todas Hay una gran batalla contra un guerrero enmascarado Y cuando creen derrotarlo Se dan cuenta de que no está solo Pues reunieron una vez más A los guerreros solarianos con ayuda de Moon Quien intentaba evitar una catástrofe más grande Aunque las cosas No le terminaron saliendo muy bien Ante el peligro Star, Moon y Eclipsa escapan En medio de todo el despapalle Star y Marco aceptan que quieren estar juntos Y por el enojo con su madre y la magia Star decide que la única forma de derrotar a los guerreros Es eliminando la magia con el hechizo susurrante Esto lo logra con ayuda de las antiguas reinas Y así la dimensión de la magia comienza a desmoronarse Pero debido a esto Star y Marco ya no podrán verse más Así que se despiden y corren hasta su propio mundo Pero a la mera hora Star regresa para encontrarse con Marco Y ambos deciden quedarse juntos en ese lugar Hay una explosión Y ambos regresan a su mundo A lo lejos pueden ver un portal al que corren Pero este explota Y así los dos mundos La Tierra y Meuni se hacen uno Y Marco y Star finalmente pueden estar juntos Pues bien Comencemos hablando sobre la destrucción de la magia Y todo lo que conlleva eliminarla Como el que ya no serían posibles los viajes entre dimensiones Así que varios amigos que vivían en dimensiones diferentes Ya no se podrían volver a ver Como por ejemplo Kelly Que vivía en la dimensión de Bulandia O Marco y el resto de los chicos de la Tierra Quienes ya no se podrían encontrar con sus amigos de Meuni Es precisamente esto lo que más preocupó a Star sobre eliminar la magia Haciéndole entrar en pánico y querer buscar otra solución Pero finalmente se dio por vencida Después de que Glossary le dijera Que el tapiz que contaba su historia Ya estaba terminado Y que no había otra opción Pues su destino ya estaba sellado Aquí hay un punto importante Y del que Glossary estaba consciente Y es que si la magia era destruida Él desaparecería junto con ella Pues él era un ser completamente hecho de magia Algo que Glossary simplemente aceptó Poniendo así el bienestar del resto por sobre él Y todo lo que él era y conocía Pero Glossary no era el único destinado a desaparecer Pues también estaban las miles de criaturas Que al igual que él eran pura magia Comencemos con la comisión de magia Quienes de hecho fueron creados por el mismísimo Glossary En especial hablemos de Hecapu A quien le pidieron abrir los portales para destruirla Y muy amablemente aceptó Esto a pesar de que Marco le dice que ella está hecha de magia A lo que ella responde que siempre pensó que está bien Pues siempre creyó que traía más daños que beneficios Lo cual resulta terriblemente triste Pues es como si sintiera que su misma existencia Fuera un error o una amenaza para el mundo Y que las cosas estarían mejor sin ella Pero bueno, entre las otras criaturas que hicieron la desaparición Están los unicornios que habitaban el reino de la magia Y los muchos hechizos que se crearon con ayuda de la varita Y que podemos conocer un poco más en algunos episodios Dándonos cuenta que tienen conciencia y vida propia Y sí, lamentamos decirles que estas criaturas También incluyen a los perritos de láser Y lo peor de todo es que estas vidas Es lo que menos le importaba estar respecto a destruir la magia A pesar de que algunas fueran sus mismísimas creaciones Sino que el no poder volver a ver a Marco Es lo que más le preocupaba O sea, otros literalmente entregaron su vida por un bien mayor Y ella lo único que le importaba era su amor adolescente Y el poder seguir con él a pesar de todo ¿Qué le pasa a ese estúpido? Pues bien, cuando llega el momento de decir el hechizo susurrante Pasa uno de los momentos más emotivos y emocionantes para los fans Ya que no solo se reúnen las butterflies de la realeza vivas Sino que los espíritus del resto de las reinas las acompañan Lo que nos hace pensar en los miles de años Y toda la historia que en ese momento se dio por finalizada De una o de otra manera, las oportunidades que se les dio a estas personas de poseer magia Fueron desaprovechadas de la peor manera Trayendo desigualdades, pobrezas, guerras, muertes y muchísimas injusticias Todo fue como un dominó de pésimas decisiones a lo largo de la historia de las butterflies Que solo terminó trayendo caos Todo esto al punto de que la única manera de solucionar sus errores Era terminar con mucho más Pues sí, la magia Y todo lo que conllevaba Era mucho más que este gran legado Y al final, varios terminaron pagando por los errores de una poderosa Pero disfuncional familia Ahora, ¿recuerdan que Star estaba dispuesta a mucho solo para poder estar con Marco? Pues sí, cuando decimos mucho Es mucho Pues cuando la dimensión de la magia comienza a ser destruida Star toma una enorme y precipitada decisión Al intentar regresar por los canales en plena destrucción Para poder alcanzar a Marco Y todo esto siendo consciente de que estaba abandonando a su madre A su padre Sus amigos Y todo un reino en ruinas Por correr hacia su amor y mejor amigo Pero Star no era la única loquita de amor Pues cuando regresa Descubre que Marco sigue ahí Y que el canal a la tierra ya está cerrado Pero en vez de intentar salir de ahí por algún otro canal Hasta un lugar seguro O ir juntos a Mewni Donde podrían pensar qué hacer después Ambos deciden quedarse ahí Juntos en un lugar en derrumbe Sin saber qué es lo que pasaría con ellos cuando todo colapsara por completo Cuando las mejillas de ambos brillan Nos dan a entender que lanzaron inconscientemente Un último hechizo que terminó juntando ambos mundos Pero, ¿y si no? ¿Y si el hechizo no hubiera sido posible? ¿O si alguno de los dos no hubiera estado ahí con el otro? Bien pudieron haber terminado muertos o desaparecidos junto con ese lugar Pero eso no les importó mientras se mantuvieran juntos Es como si se hubieran sacrificado por amor Lo cual es bastante triste y preocupante Tomando en cuenta que apenas eran muchachos de 15 años Pues prácticamente entregaron su vida por un romance Que aunque en la ficción puede ser visto como algo romántico En la vida real es algo que no debería pasar Pues la salud y bienestar propio siempre debe ser lo más importante Así que ya lo saben Frelis No sean como Stan y Marco Y vayan a terapia para trabajar su amor propio Siguiendo con estos dos Incluso cuando regresan a su dimensión Se puede ver su tristeza y desesperación Al pensar que su sacrificio no había funcionado Y que ahora debían vivir sin el otro Así, cuando ven el portal a lo lejos Corren con la última esperanza de poder cruzarlo y encontrarse con el otro Aunque eso significaba abandonar su lugar de origen Pues parecía que poco a poco el portal se cerraba Así que una vez más, conscientes de ello Nos demostraban que su deseo de estar juntos era demasiado Al punto de parecer un poquito bastante tóxico Bueno, dejando esto de lado Todos sabemos lo que sucedió después Ambos mundos se fusionaron en una extraña mezcla Así, Marco y Star se reencuentran Y tienen un final feliz Pero para otros, esto apenas era el comienzo del caos Pues con Mewni no solo vinieron sus castillos Sino también sus miles de criaturas Que para cualquiera podrían ser bastante espeluznantes Y de hecho, esto lo vemos claramente cuando las personas de la tierra De un momento a otro están rodeadas de monstruos gigantes Que fácilmente podrían aplazarlos De arañas enormes que invaden sus casas Y criaturas desconocidas Ante las que solo pueden salir corriendo despavoridos Y completamente confundidos Pues no tienen ni idea de qué rayos está pasando En realidad, tanto desorden y confusión Pudo haber desencadenado varios accidentes Donde alguien resultara gravemente herido O comido por alguna criatura Además de enfrentamientos y peleas Pues lamentablemente La acción de un humano asustado Ante alguna criatura o ser extraño Es de atacar o defenderse Así, algunos monstruos inocentes Debieron salir heridos Ante personas asustadas Que se sentían en peligro Y si nos vamos a puntos más extremos Incluso es posible que los gobiernos Hayan desplegado a tropas del ejército Para combatir a estas posibles amenazas Lo cual desencadenaría en destrucción La pérdida de vidas inocentes E incluso alguna nueva guerra Entre los humanos de la tierra Y los monstruos Como si no hubieran tenido ya suficiente Con los miemannos Y aunque podríamos decir Que los humanos serían Los más asustados Ante lo que acaba de pasar Al no estar acostumbrados A cosas fuera de lo normal De hecho Los miemannos No se quedan atrás Pues podemos ver Como Rich Pigeon Sale corriendo Y trepa un árbol Al ser perseguido Por una jauría de perros Así como un helicóptero Que casi choca Con el reino nube Donde viven Ponyhead y su familia Por lo que el caos No se limita a salir corriendo Sino que también hablamos De que ahora absolutamente Todos deben acoplarse A vivir en un nuevo entorno Con criaturas que no conocen Con artefactos Y costumbres diferentes Así como aprender a sobrevivir Esta especie de choque cultural Por lo que deben aprender A compartir Convivir Y coexistir A la fuerza Con otros Pues si no ¿Qué otra opción Les queda? Ahora Si hablamos de cosas Un poco más Grandes Respecto a la convivencia También están Las diferentes formas De gobierno Pues por un lado En la tierra Desde hace mucho Estamos acostumbrados A un gobierno democrático Donde los ciudadanos Elijan a sus gobernantes Mientras que en Muni Desde sus principios Acoplaron a una monarquía Donde lo habitual Era ser regido Por una reina Que poseía magia Con la que se supone Debían proteger Y defender a su pueblo Si de por sí Los miumanos Ya estaban divididos Entre los que confiaban En Eclipsa Y los que confiaban En Moon Ahora se verán envueltos En otras decisiones Donde para poder coexistir Juntos Deberá haber nuevas reglas Las posibilidades Aquí son varias Una es que separen Sus gobiernos Y por lo tanto Sean delimitadas Las regiones Para que cada uno Pueda vivir Y regir Según les parezca Otra es que Alguno de los dos Gobiernos Ceda ante el otro O sea Que miumanos Y monstruos Accedan a ser gobernados Por medio de la democracia Donde ya no solo humanos Sino cualquier especie Racional Pueda postularse Para presidente O por otro lado Que finalmente Todo el mundo Termine bajo el gobierno Ya sea de Eclipsa O Moon Depende de cómo termine El duelo a muerte Con cuchillos Entre ellas Pero este panorama Resulta menos probable Pues ahora sin magia Lo único que les queda Es la confianza Que tanto monstruos Como miumanos Tenían en ellas Finalmente Está la posibilidad Más desastrosa Donde ninguno De los dos gobiernos Ceda Ni puedan llegar A un acuerdo Así Tratarán de imponer Sus creencias Y tradiciones A la fuerza Desatándose Una nueva guerra Entre humanos Y miumanos Trayendo consigo Todas las horribles Cosas que una guerra Carrea Y ahora Sin la magia Resultaría muy difícil Que Star O cualquier otro Pudiera hacer algo Al respecto En fin Podemos concluir En que el final Que se nos dio Aún con todo Y errores Como el que aparecieran Los dragones motocicletas Cuando ellos eran De otra dimensión Nos dio un final Bastante esperado Pues a lo largo De la serie Se nos dio a entender Lo importante Que era estar En su linaje familiar Pues era ella La que traería Grandes cambios Y aunque el si al final Es bueno o malo Es objetivo Y depende de cada espectador Es verdad que final feliz No es precisamente Lo que obtuvimos A excepción de Star y Marco Claro Quienes fueron los únicos Que obtuvieron lo que querían Pues realmente El mundo parece Bastante caótico E incluso puede dejarte Un hueco en el estómago Ante la pérdida de todo Y el cambio repentino Independientemente de eso Parece que esa era La única forma En que las cosas Podían ser Medianamente solucionadas Pues la verdad Es que en la vida real Es justamente así Con altibajos Y sin finales Completamente felices O completamente tristes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!